Muy buenos días, le damos la bienvenida al economista Larry Yumibanda, analista económico, miembro del Círculo de Economistas del Guayas. Economista, Alberto Franco lo saluda. Buenos días. Buenos días a las personas que nos ven a través de la señal de la Universidad Católica TV. Economista, los índices de inflación se proyectan a la baja en el Ecuador para el 2021. Pero ¿por qué suben los precios y todo es más caro en el país? Tanto lo básico como lo suntuario. La cuestión es que cuando se hace el cálculo del IPC y también obviamente se saca la inflación, es un promedio, un promedio ponderado en función a más de 350 productos. Entonces, algunos suben, otros bajan. Por ejemplo, suben por lo general los alimentos básicos, el pollo, la carne, pero bajan, por ejemplo, todo lo que es muebles de oficina, todo lo que es medicina. Entonces, de una u otra forma, al final del resultado, y eso es lo que ha anunciado también el gobierno para el próximo año, es que la inflación en el Ecuador, estamos hablando de la inflación del 2021, va a ser negativa. O sea, en el menos 1.20 por ciento, que prácticamente estaríamos hablando de deflación. Y si a eso le sumamos una desaceleración profunda, por no decir una crisis económica, en donde prácticamente caeremos en el 9 por ciento este año, ya estaríamos hablando prácticamente de un proceso estandeplacionario. Entonces, eso es lo que están viviendo los ecuatorianos y que lastimosamente se agrava por el asunto de la pandemia. Hagamos una ficción. Si tuviésemos moneda propia, llámese sucre o como sea, ¿los niveles de inflación y costo de la vida serían manejables, estarían al alza o la estandeflación se acentuaría? A ver, si tuviéramos moneda, en este caso propia, para ponerle un ejemplo, lastimosamente por estas inestabilidades que se van gestando, no solamente en la economía ecuatoriana, sino a nivel internacional, ya hubiéramos tenido procesos devaluatorios. Ya hubiéramos tenido procesos devaluatorios y eso podría llevar a inflación. Entonces, al tener una moneda dura, de una u otra forma, por ejemplo, sostiene los shock y nuestros precios, por lo general, no aumentan. Porque de una u otra forma, hay una especie de confianza del ecuatoriano hacia usar la moneda, lo que hace es que pueda planificar a largo plazo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la inflación ha tendido a la baja, porque estamos prácticamente comparando con la inflación de los Estados Unidos. Entonces, eso es más o menos lo que yo le podría manifestar con respecto a su pregunta. Existe una propuesta de desdolarizar amigablemente y emitir una moneda imaginaria para progresivamente sustituir al dólar. ¿Usted qué piensa? Bueno, la dolarización, hay que ver la dolarización un antes y un después, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, había problemas con la moneda nacional. Prácticamente había niveles de inflación que llegaban a tres dígitos, tasa de interés que llegaban a dos dígitos. Había una desaceleración profunda de la actividad económica. Había volatilidad, por ejemplo, los tipos de cambio. Tanto así que tuvimos que pasar una crisis bancaria que nos llevó de una u otra forma a un proceso de dolarización. Entonces, con la dolarización de una u otra forma, por ejemplo, se ha dado una cierta estabilidad monetaria. De una u otra forma ha logrado controlar la inflación. Pero, lastimosamente, en los últimos años, me refiero específicamente al año 2015 hasta el 2020, lastimosamente la economía cotidiana no ha respondido de forma eficiente. No es por el tema de la dolarización, sino por el manejo de las finanzas públicas, en donde desde el año 2012 hasta la fecha, hemos incurrido en déficit presupuestario de forma consecutiva, que ha hecho que, por ejemplo, caigamos en una trampa, en este caso, de la 3D. Lo que tiene que ver con déficit presupuestario, incremento la deuda pública y desaceleración profunda de la economía cotidiana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el asunto de la desdolarización. Obviamente, si hay políticos irresponsables, nos podría llevar a eso, pero no existe desdolarización a la buena. No existe, porque, en primer lugar, el 99% de los ecuatorianos está a favor de la dolarización, porque confía en su moneda y, más que todo, porque pueden planificar en el largo plazo. El cambio de concepto del manejo económico del país, esto es, volviendo a lo que tenía planificado presuntamente el señor Correa, de manejar desde el Estado la inversión y el proyecto de gasto público. ¿Es un modelo que permitiría salir del problema en el que estamos en lo económico o lo acentuaría más? A ver, el tema del gasto público en cualquier economía, en situaciones de crisis como lo que estamos viviendo, normalmente los gobiernos hacen estimular la economía a través de incremento del gasto público en infraestructura, porque eso va a permitir el empalancamiento, más que todo, en la inversión privada. Pero, pero, en una situación de ineficiencia por parte del Estado, cuando digo ineficiencia, por un sinnúmero de casos de corrupción que se ha gestado en el gobierno anterior y en este gobierno, hace que, de una u otra forma, el gasto público se vea como inflado. Entonces, lo que nosotros aspiramos como círculo de economía de Guayaquil es que, si bien es importante el rol del Estado en la economía, tiene que ver un Estado totalmente eficiente. Ahí es donde nosotros planteamos un Estado mejorado, un Estado eficiente, más que todo a través de los famosos conceptos de gobierno abierto, que tiene que ver con el asunto de las transparencias. Pero, por otro lado, creemos importantísimo que el rol del sector privado es fundamental para poder entrar en un camino a la recuperación. Entonces, por eso que nosotros, en pocas palabras, hemos planteado al país de que le puedo necesitar más mercado y mejor Estado, como única vía para poder generar la reactivación económica, el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad general. Entonces, yo creo que por ahí deben ir las líneas de acción por parte del gobierno ecuatoriano en el próximo año, ya que se viene un proceso electoral. Muchas gracias, economista, por haber estado con nosotros en este momento y por esas palabras que nos acaba de decir. Son muy decidoras y deben de marcar el camino. Gracias, que tengan un muy buen día. Gracias, un abrazo.